Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir Madre, cariñito santo, ven alumbra mi existir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir Sin ti mi vida es un llanto, sin ti no puedo vivir Este es un homenaje especial de parte del alcalde y concejales de Sentinela del Cóndor Para las madrecitas del cantón y el mundo entero El llanto que estoy vertiendo es amargo como mi vida Lloraré siempre tu ausencia para sufrir, he nacido Lloraré siempre tu ausencia para nacer, es mi destino Esperemos que disfruten en este su día especial A todas las madrecitas que hoy están en casita con toda la familia Un homenaje especial de los hermanos Carrión también Para todos los seguidores Esperamos que este día lo pasen de lo mejor Aquellos hijos que no puedan estar con su mamita Por esta situación difícil que estamos atravesando Pero, recuerden que lo más importante es siempre los detalles Acordarse una llamadita ahora en vida Porque cuando estamos en vida es muy importante escuchar un Te quiero, te amo, una llamadita De parte de la familia, de parte de los hijos Y eso da, le da mucho positivismo a la persona que recibe la llamada Porque al menos cuando la gente ya tiene sus añitos Se siente un poco abandonado Sus hijos dedicados al trabajo, dedicados a sus actividades diarias Muchas veces, muchas veces, olvidan a ese ser que les dio la vida Y vale la pena, pues, reflexionar que Todos los días tiene que ser día de la madre No solamente ahora Una llamadita a la madrecita Expresarle cuanto le queremos El agradecimiento especial por habernos dado la vida Por ese cariño enorme que nos prestó cuando éramos niños, Frank Así es, a veces nuestras mamitas están ya ancianas Hay muchos hijos que se molestan, son impacientes Recuerden que ellas cuando nosotros éramos niños También nos apoyaron, también nos cuidaron Nosotros éramos unos niños débiles Que no podíamos valernos por uno mismo Y ahí estuvieron nuestras madrecitas Así que ahora tenemos que hacer lo mismo No les aislemos Demos todo el cariño a nuestra madre A recompensar Recompensemos lo que ellos hicieron cuando nosotros éramos niños Con cariño vamos a terminar este video Dedicando este verso bonito En el fondo del mar Suspiraba un pez madre Y en el suspiro decía No hay amor como el de madre ¡Que viva el día de las madres! ¡Que viva! Madrecita santa Besemos su dulce frente Con santa veneración Que el beso ferviente Nos alivie el corazón ¡Vive el día de las madres! ¡Que viva! ¡Chao, chao! ¡Que viva! ¡Que viva!